Y ganó Cristal, y ganó. Y ganó, bueno, un partido aburrido. Aburrido. Sí, un partido muy malo. Faltaron situaciones de gol, no sé. Bueno, puro Vallejo, pura aproximación también. Más dedicado a marcar a Gris Magdo. Y el técnico tampoco puede ser maravilla, no es frío. ¿Cuál de los dos técnicos? ¿Ah? Bueno, creo que Thiago Núñez tiene un mejor equipo. Pero ayer de nuevo quedó en deuda con el tema del juego. Pero a ti no te importa el juego. No, es para mí secundario. ¿Secundario? Sí, pero hay que evaluar todo. ¿Cómo que es secundario? No le interesa. A mí el juego no. Si dan tres pases seguidos, dos o uno. Entonces que no entrenen, pues. Es hincha de la historia roja. Puedes entrenar muchas cosas. Para muchos el fútbol es el arte de defender. El arte, es que defender no es un arte. Para mí sí. Para mí no. Hay que tener talento. No, no, el arte es lo que es el rotalío aún. No, pero por ejemplo. Eso es arte. De acuerdo. Osalo, pero eso es estética. O sea, arte, arte, artístico, creatividad, fantasía, talento, impronta. A ver, a ver, a ver. O sea, Maldini. O sea, Maldini. Maldini, un excelente defensor. Maldini. No tenían arte en sus pies. Pero no tenían fantasía. Toda la vida escuché. No eran magos. Toda la vida, toda la vida, toda la vida escuché eso. Oye, Maldini. Se lleva a dos o a tres en su área. Eso es arte. Pero crecimos escuchando lo de Italia. Un arte para defender a Italia. Si pintaron, si pintaron, Maldini sería el mejor pintor. A ver, nacieron. A ver, nacieron para defender. Son artistas de la defensa. Pero siempre escuché eso de Maldini y Varesi. No puedes pedir a un defensor lo mismo que a un atacante. No puedes decir que el defensor es un artista. Pero siempre escuché eso de Varesi. Anticipar, quitar sin recurrir a la falta, ganar la posición, salía limpia. Piqué, por ejemplo, en Barcelona. Salir jugando, conduciendo 30 metros. Por los dioses con la pelota. O sea, me vendieron humo cuando uno veía el Mundial. Rodri es un maestro con la pelota. A ver, me vendieron humo cuando... Los mejores que son maestros con la pelota en su posición. También escucho. Pero rechazadores no, pues. No, pues, por los mejores no. Cuando jugaba Italia en los Mundiales. Y el arte para defender, de verdad, de Maldini, de Cannavaro. Fue arte, fue. Artista para defender a Varesi. Fue arte, fue arte. El arte de defender es Italia. El cero en su arco. Eso será. El mejor resultado. Eso será. Mira cómo cierra Maldini, cómo cierra Varesi. Es una estrategia de ejercicio. Mira esta, la elegancia para cortar. Ninguno de los dos se escucha, me queda claro. Yo sí escuché. Yo sí escuché. No, pero para mí no es. No es más que hable. Claro, son posiciones. Finalmente, son formas de ver el fútbol. A muchos les gusta la magia, como tú dices, Ronaldinho. No son pocos los que destacan el tema de la técnica de Ciudad, la magia de Ronaldinho, la impronta de Messi, etc. Hay gente, sí, totalmente de acuerdo. Lo que se puede hacer en área rival o en área propia. Algunos, de repente, son un poco más reservados. Y nos gusta la colectividad en defensa, la defensa en bloque. Nos gusta eso, ¿no? O sea, puso a Sico, puso a... Ronaldinho por izquierda, Messi por derecha, Sico y Maradona. ¿Y para qué tienes que poner marcador? ¿Acaso vas a jugar contra algún equipo? No, pero ¿qué hacía yo? No, pero hacerlo no. Puede que sí, porque hizo un 4-4-2. Claro, pero no puso ningún volante. Cuando me dicen, oye, no marca nadie. ¿Cuánto aquí vas a jugar? Contra el grande de Marte. Lo tiene que poner lo más estético posible. Y Bufón en el arco. No. Bufón en el arco. Lo que te gusta. Yo dije, cambio el sistema. No. Poco tres atrás. Y a Biquemagüe. No, no. Hacías la simple, que era sacar a Sico y ponías a Mauro Silva. ¿El 22 de septiembre no es el cumpleaños de Ronaldo? ¿O ya pasó el cumpleaños de Ronaldo? No recuerdo muy bien. A ver. Sinceramente. No, pero he visto lo de Sico más y más y más. Yo ahí coincido. No, pero si hablamos de… Ronaldo, el mejor 9 que he podido haber. Para marcar. Dieciocho, ya fue hace unos días. Ah, ok, ok. El lunes fue. Para marcar tiene que ser a Ibarro Silva, ¿no? Yo creo que junto con Pelé son los mejores 2-10 de la historia de Brasil. 10 a Sico. ¿Y Rivaldo? Es la discusión. Sico-Rivaldo. No, pero es que es la discusión. Sico-Rivaldo de las Copas América, el Mundial. Garrinche era un putero de derecho. No sé, no sé. Yo creo que Rivaldo ganó la Copa América, ganó un Mundial. Pelea un nuevo inedio. Indiscutible. Bueno, Sico ganó la primera Copa de Brasil. Pero, 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 ¿quién hizo más en Brasil? ¿Sico o Rivaldo? Rivaldo hizo más para la selección. Claro, pues. Y Rivaldo con el Barcelona. Yo saludo a la hinchada de Cristal. Ayer, un partido que, la verdad, yo no lo tenía en el tintero, de que ganaron. Creo que han dado un paso fundamental para no solo ser campeón de la clausura, sino ir a la final. ¿Y por qué no ser campeón nacional? ¿Felicitas al equipo o felicitas a la hinchada? A los hinchas, porque hoy están felices. No, porque hay que saludarlos. Están contentos a raíz de la actuación de su equipo. ¿A quién felicitas? Al equipo. Ellos son los que juegan. No, los hinchas, porque se sienten alegres, ¿no? De despertar hoy y ver a Cristal. A los que viajaron. A los que viajaron. Había más hinchas de Cristal que de Vallejo. Sin duda. Sí, claro, sin lugar a duda. Creo que Cristal tiene muy buen hinchada en el norte. Y en la selva también. En todo el país. Y por eso el saludo para ellos, porque hoy han amanecido punteros del clausura y con la posibilidad de ir a la final de manera directa, ¿no? Yo lo he dicho. O sea, ese es mi contenido. Sí, por eso. Admito, sí. ¿Del clausura o del año? No tenía yo este resultado, sinceramente. No, todavía no. Yo pensé que Llante iba a ganar la apuesta. Pero lo ganó con solididad, jugando bien. Y hoy más que preocupado. No había que ser un mago, parce. Hoy más que... O sea, era sorpresa total. Me decepcionó Vallejo. Muy decepcionante lo de Vallejo. ¿Qué dijimos? Que Vallejo... Ustedes lo dijeron. Y que la victoria contra Grau... Pero no me vas a decir que Yorley Mena no es el mejor delantero de los últimos años en la Liga 1. Y municipal. Y no, por eso de repente Noronha, ¿no? No se esperaba mucho Noronha. Pero uno esperaba mucho más, Pego González. Exacto, lógico. Y por eso, Yorley Mena... Un remate largo. Después fueron desviados todos. O sea, un remate de los niveles. Pero no ha demostrado que... Después Jairo Vélez, muy impreciso. O estos dos partiditos de Vallejo ya lo ponían como candidato. No, ¿sabes lo que pasa? Que también... Para mí eran muy relativos. Pero también creo que hay algo que para... No, no, equipos bajeros. Cristal mejor. Pero otra vez para destacar lo de Da Silva. Tiene mucho más funcionamiento. O sea, lo de Bosqueiro ha sido más motivacional en estas dos fechas. No puedes hacer mucho tan... No, pero al margen de la motivación no hay argumentos ofensivos en Vallejo. O sea, claro, este remate... ¿Por qué? Porque falta funcionamiento. Falta funcionamiento. O sea... Claro, porque capacidad no es. El entrenador. Porque Mena sí tiene capacidad. Va a ser jugada a su equipo colectivamente. A los 15 días igual que a los 3 meses. Yo siento, ¿sabes qué? Yo siento que de un tiempo a esta parte hay muchos equipos que ya quieren que se acabe el año. Sí, seguro. O sea, ya faltan 4 o 5 partidos y ya quieren que se acabe el año y se notó. Los que no pelean a Marriott. Y escúchame, yo más que preocupado, estoy molesto, sinceramente. El Bosque contra la UFU. Con esta fecha. Y bueno, no sé si habrá sido salado entre comillas o no, pero hablabas tú del 0 a 0 inicio de semana. Y se han dado varios 0 a 0 en esta fecha. En esta fecha, sí. Y escúchame, aparte de los 0 a 0, las canchas son terribles. Acá no se nota mucho. Estaban viendo las imágenes del resumen de Vallejo con Cristal. Pero mala la cancha de Trujillo. Pésima la cancha de Cusco, que ayer se jugó dos partidos. De estas alturas del año. Y pésima la cancha. Las justas en noviembre. Todas las canchas están malas. La del campeón es el 36. Es que cuesta, cuesta mantener la cancha. No, para empezar, los clubes no son propietarios de los estadios. Y le da mucho uso también. Claro, la de Villa El Salvador había jugado el lunes San Martín por la Liga 2. Y el martes jugó Melgar con Cantalau, que ganó Melgar. Ahora, algún detalle del partido también. Perdón, Jan, pero es para pegar el grito al cielo. Aunque suene exagerado lo que voy a decir. Las canchas están en estado de emergencia. Hay que declarar el estado de emergencia de las canchas. Y no se puede jugar fútbol profesional así. No son una. Antes era uno o dos. Ya te estoy hablando de cuatro o cinco. Casi todos los partidos se están jugando en canchas en pésimas condiciones. Y curiosamente, las mejores canchas son las que están bajo concesión. O son propiedad del club. Claro, pero tiene Monumental. No, no, no. No, no, no. Porque son dos o tres clubes que tienen su propio estadio. Con los municipios se usa demasiado. Claro, la de Gallardo es buena, la de Matute también. La única cancha buena de esta fecha es la de Tarapoto. La del Cusco. Porque el alcalde invierte. Y hay una entrevista del alcalde de Tarapoto que habla de mantener la cancha. Y es césped natural, aunque no parezca. Cuatro mil dólares, más o menos. La mantiene en buen estado. Es el sueldo de un jugador mensual, ¿no? Claro. No, son por lo menos veinte mil soles al mes. Sí, es un jugador más. Veinte mil soles, pues. Claro, claro. Cinco mil dólares. Es un futbolista más en la plantilla, ¿no? Claro. Tiene que contratar a un ingeniero, ¿no? A cualquier persona que vea la cancha. No se trata de regar nomás o tirarle agua. Tiene que resembrar. Y acá de repente ustedes me podrán replicar, pero yo creo que, a ver, los estadios no están en condiciones de recibir más de un partido por fecha. O sea, en esta cancha de Trujillo juega Manuzzi, que va a jugar el domingo contra Alianza, y también juega Vallejo. Y la del Cusco tiene actividad todas las semanas. No descansa. Hace mucho tiempo, no veía el estadio Garcilaso con un terreno tan malo. ¿Cuántos partidos jugarán a la semana? No, lo que pasa es que Cusco tiene tres equipos. Claro. También. Todas las fechas. Claro. A partir de esta temporada, ya no hay descanso. Todos los fines de semana hay fútbol en el Garcilaso. Cinciano jugó el miércoles y ayer jugó Cusco. Claro. Que empató 0-0 con Grau. ¿Era el mantenimiento respectivo? Esa es la pregunta. No, se nota que no la mantienen. Y se nota que no les importa mantenerla. O sea, pero ya hoy llegué a un... Hace rato le vengo comentando a Oscar Hoy. Fíjate a la Bernal hace rato. Pero esta fecha ha sido muy rochosa, por no usar otro término. Y todas las canchas, o casi todas, están en pésimo estado. Y eso te quita precisión del juego. Exacto. Y tú, fíjate, cuando le dan el pase, por ejemplo, a Grado, le dan un pase simple, ¿no? O sea, tocar en primera en Perú es imposible. Claro. Y eso nos retrasa más de lo que ya estamos. O sea, yo no sé quién se encarga de esto, la Liga 1. No sé quién está a cargo, pero... Hay estadios del IPD, hay estadios en los municipios, hay estadios en concesión, hay estadios de los clubes. Si yo organizo un torneo y yo, Vallejo... ¿Qué clubes tiene el estadio? Matute y Monumental. En México se canceló un partido entre Querétaro y América de México porque la cancha está en pésimo estado. Se canceló, no se puede jugar en esa cancha. Y hasta ahora no, bueno, entiendo que no la han reprogramado. O sea, no fue por una tormenta ni nada. Pero también propicias lesiones, ¿no? El tema de la rodilla también, el quedar enganchado. También, sí. O sea, también hay temas complicados porque también perjudican... Pero, por ejemplo, la Liga 1 tendrá los pantalones bien puestos para decir, ¿sabes qué, Vallejo? En esta cancha no se puede jugar... No, ni hablar. No se juega el Vallejo Cristal. Para empezar, ni pantalones tienen. ¿Qué se van a poner? Ya quieren que termine el campeonato.